El municipio de Ibiza, dentro de su campaña Ibiza Sostenible, finaliza el plan director de alumbrado, un ambicioso proyecto de renovación de su alumbrado público. Se convierte así en uno de los municipios más ecológicos de Europa, al contar con iluminación LED y sistemas de control de última tecnología, que permiten importantes ahorros energéticos. El Ayuntamiento de Ibiza ha contado para el diseño e implantación del plan director con Citelum Ibérica, líder mundial en el mantenimiento del alumbrado exterior. Citelum ha desarrollado el proyecto con Indal, uno de los fabricantes europeos de iluminación más prestigiosos. Indal tiene una sólida experiencia en la fabricación de soluciones de iluminación de alta eficiencia y calidad. En el plan director de Ibiza, el equipo de Indal presentó un proyecto integral de iluminación, en el que se incluían diferentes productos como Estela, galardonada en Reino Unido como la mejor iniciativa medioambiental de 2010. 100 conjuntos Sidney, 53 conjuntos Meridian y alrededor de 1.000 unidades de los modelos Quebec, Micenas, Viento y Visual. Se han renovado entonces, como decía antes, las farolas de prácticamente toda la ciudad, consiguiendo además una importante reducción de la contaminación lumínica, era otro de los objetivos que nos habíamos marcado en este plan director de iluminación y, por tanto, estamos contentos de haber podido o de poder presumir de ser pioneros justamente con la inestimable colaboración, por supuesto, de la empresa Citelum, de poder dar todos estos datos de ahorro energético, ahorro económico y ahorro de contaminación lumínica en nuestra ciudad. Los sistemas de iluminación con los que cuenta la ciudad de Ibiza permiten control de gasto, gestionar el mantenimiento de las instalaciones, mejora de la calidad del servicio de alumbrado público, en seguridad, en rendimiento, en disponibilidad. La última tecnología en gestión del alumbrado. PACWeb, programa informático de gestión del mantenimiento. LUSICOM, sistema de telecontrol y ahorro energético, GPLUX, herramienta para la medida de la luxometría. Control del alumbrado, desde un simple teléfono móvil. En definitiva, garantizar un desarrollo sostenible. Ibiza es una referencia en iluminación sostenible a nivel europeo, donde INDAL ha colaborado de forma satisfactoria con Citelum en la ejecución exitosa del proyecto. La consecución de resultados satisfactorios en eficiencia energética se debe a un enfoque integral que engloba servicios profesionales, productos y personas, como ha sido este caso.